Y bueno, también nevadas en Chihuahua, en donde autoridades de protección civil coordinan la apertura de mil refugios en apoyo a la población. Algunas carreteras también cerradas, el paisaje por supuesto hermoso y extraordinario, pero pues si viviéramos en Suiza, estaría muy bonito para ver. Aquí desgraciadamente la gente no tiene dinero, la gente no tiene también para pagar una calefacción, la gente no tiene para una buena chamarra, esa es la triste realidad. Es el panorama de Chihuahua que registra nevadas en más de 20 municipios. En Ciudad Juárez, las autoridades reportaron la cristalización por congelamiento de todos los puentes vehiculares, incluyendo el paso por los puentes internacionales. La Unidad Estatal de Protección Civil notificó el cierre de varios tramos carreteros, principalmente en la zona serrana, pero también la carretera panamericana, en el tramo de Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura del municipio de Ahumada, y se ordenó la apertura de cerca de mil refugios. Las carreteras cerradas por la nieve son las de Guadalupe y Calvo a Parral, Huachochi a Nonoaba, Huachochi a Acril, Huachochi a Batopilas, Huachochi a Morelos y Huachochi a Huachochi. No, pues que no me esperaba esto, no me esperaba esto, con eso que no sabe uno del tiempo, que habían dicho que iba a llover, pero no iba a nevar. A mí me dijeron que iba a llover, pero no a nevar y no nos esperábamos con ese jale. No, pues ya estoy batallando, pero ahorita voy a salir para afuera a traer algo para prenderlo bien, ya sea por ramitas y ahí de palitos que me encuentre aquí afuera, para prenderlo. Algunos centros escolares suspendieron las clases presenciales por las bajas temperaturas. Con información de Corresponsales, Imagen.